hola amigos bienvenidos de nuevo a whisky bubu el canal de whisky mucho más bastante más ya lo sabéis y bueno estamos aquí de nuevo a hacer un un vídeo para el canal en este caso vamos a a probar este glenn roads mientras hablamos de de otras cosas que tienen que ver con yo creo que con el glenn road y por lo que me ha motivado a hacer este vídeo y bueno antes de nada quisiera dar las gracias a todos los que siguen el canal lo veis comentáis ahora que es muy muy gratificante para para alguien que se sienta aquí delante de una cámara hablar de su de su pasión en este caso la pasión por el whisky contar sus sus experiencias sus pensamientos sus reflexiones o lo que se me venga a la cabeza y que bueno que haya gente que le prestéis atención que incluso guste como alguno me comenta es como digo muy muy gratificante y quisiera darnos las gracias y bueno a ver si conseguimos que el canal vaya creciendo en suscripciones en visualizaciones en lo típico que se suele hacer en en estas cosas de los canales de youtube o sea que si no estáis suscritos os animo a que os suscribáis y si no pues nada con con verlo ya ya es más que suficiente pero pero bueno estaría viendo que el canal fuera creciendo que hubiera cada vez más más seguidores y eso sería buena señal sería buena señal y bueno vamos voy a contar un poco porque la razón primero de la lección de este whisky el glenn road era whisky el make it scar que tenía ganas de probar que no lo he probado me han hablado muy bien él y bueno y estaba buscando la la ocasión idónea no para poder tratarlo probarlo ahora con el canal pues había una oportunidad pero no no veía el momento hasta qué por eso viene el título del capítulo de hoy volviendo a lo de la serie como si fuera esto una serie en el capítulo bueno el vídeo que he querido llamarlo el abrigo del monje las voces del ermitaño y tiene una explicación muy sencilla las voces del ermitaño se refieren al bueno de rafa antón que tiene también una pasión y un conocimiento por el mundo del whisky que sabe transmitir que sabe contarlo como veis con su libro un viaje al corazón del whisky un libro delicioso muy entretenido donde cuenta su experiencia y su periplo en el mundo del whisky con con catas con contando un poco los mecanismos que están dentro del whisky los procesos pero todo de manera muy amena y luego también tiene 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 un blog y tiene un un canal de podcast las voces del ermitaño de ahí el título qué qué bueno que tiene tiene creo que lleva unos 16 17 capítulos a cual mejor igual mejor sin embargo el último el 17 lo que es el 16 no recuerdo creo que se titulaba opiniones sinceras fue el que me motivó a hacer el vídeo con el glen rose y así aprovechar y hablar un poquito de él de la labor que hace que hace rafa que hace rafa que hace rafa antón que nos regala con sus pocas por ejemplo reflexiones debate ganas y curiosidad por 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 saber del whisky inspiración motivación sosiego que lo hace que sabe crear un clima de de tranquilidad lo suele grabar por la noche en un poblecito de guadalajara no sé dónde será pero me imagino esas esas noches alcarreñas y más cuando hace frío que tiene que ser un ambiente muy bucólico más si tienes una chimenea al lado debe ser la leche y y que es un continuo aprendizaje además es un podcast que que si podéis hacer a él vais a ebos y buscáis por las voces del ermitaño y vais a escuchar auténtico conocimiento sobre el whisky de de una manera muy 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 inspiradora la verdad muy inspiradora y y ya os digo es es el motivo por el que porque dije bueno porque durante el en el capítulo este que hace rafa de las opiniones sinceras lo que hace es soltar el clic del del experimento que le estaba haciendo era un glen ross no era este era creo que él dijo que era el 10 o el 12 pero fue lo que hizo que todo empezará a funcionar en el experimento que estaba haciendo y luego lo del abrigo del monje pues eso ya tiene que ver un poco más conmigo es un yacimiento donde vamos a trabajar en cerca de jumilla en está más cerca de la celia en la división entre la parte de jumilla y la parte de de agramón cancaris en la zona de yin ahí hay un macizo donde hay una serie de abrigos algunos con con pinturas prehistóricas rupestres y en uno de los yacimientos del abrigo del monje donde vamos hoy vamos a trabajar hasta antes de la pandemia lo puse un poco en relación con con esa esa vocación que tiene rafa de llamarse las voces del ermitaño y el abrigo del monje que el que existió un monje en precisamente en ese yacimiento que se retiró en plan ermitaño eremita iba la gente de los pueblos de tanto de jumilla de la celia de los pueblos de alrededor a pedirle favores llevaban ofrendas y le llamaban comida y bueno es curioso de como como a veces la mente pone en relación cosas que en principio no no deberían tener relación pero 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 si las tiene porque además como yo siempre he dicho el uno de mis acercamientos al mundo del whisky fue a través ha sido un factor muy importante de la arqueología temas de aromas temas de la turba por ejemplo pues en fin tiene mucha relación o o ya hacer una carta de de un whisky es muy parecido a hacer una excavación arqueológica salvando las distancias claro entonces bueno era era un poco eso poner poner un poco poner los antecedentes porque hago el vídeo y explicar un poquito por cierto jumilla es un sitio que que si no conocéis está está muy bien tenéis que ir a visitarlo y aparte yo creo que el monje que estaba en el abrigo haciendo esas esa vida contemplativa y retirada del mundo seguramente vendría del convento de santana del monte que está en jumilla un convento franciscano que se fundó en 1573 y seguramente ese monje vendría vendría de de ese convento aparte está el pueblo es es un sitio donde se come y se ve muy bien los vinos de jumilla está cerca la bodegas viñedos o la famosa bodega de juan gil no que se puso tan de moda y luego está el el yacimiento ibero de coimbra del barranco ancho un yacimiento ibero que está de una datación entre el siglo 6 y el siglo 2 antes de cristo creo no es mi especialidad del mundo ibero y bueno pues es un sitio para visitar si estáis por por la zona de murcia de albacete no dejéis de acercaros además está el museo jerónimo molina un museo muy muy coqueto que está dentro de un antiguo palacio de estilo redacentista y vale la pena bueno vamos a ver si nos centramos un poquito en lo que es el vídeo de la cata vamos a seguir hablando de rafa y de este de este vídeo de opiniones sinceras que que me que me ha hecho que haga el el vídeo para porque fue ya os digo bastante fue muy muy elocuente muy muy inspirador porque él contaba pues eso que cuando quiso cuando cuando se fue al pueblo a este pueblo de guadalajara de la carrera y él tenía la afición por el whisky y estaba documentando sobre hoy no sé si había escrito ya el libro estaba en ello pues quería tener una quería hacer evidentemente una serie de catas pero empezó a bajar al bar del pueblo botellas que él tenía de whisky que que ya había probado o que estaban sin abrir y se la y quería que la gente del pueblo los mayores sus mayores como dice él además tiene un una sensibilidad a la hora de de hablar de esos temas que a mí también me me tocan el tema el tema de la gente mayor de las tradiciones de la vida en los pueblos que poco a poco por desgracia estamos perdiendo no estamos sabiendo conservar ni ni que ni que tenga un recorrido después de nosotros vamos somos como los los que vamos a enterrar esas esas tradiciones por desgracia entonces como decía pues él habla de sus mayores y le llevó whisky para que le dieran una opinión sincera y sin prejuicios y no contaminada y limpia una mirada limpia sobre sobre el whisky que iban a probar porque nosotros siempre vamos a tener aparte de la subjetividad de cada uno vamos a tener ya unos vicios adquiridos unos prejuicios siempre si tenemos cierto cierto hábito de probar whisky vamos a saber antes o vamos a querer saber antes de probar el whisky a que puede saber por el tipo de maduración que haya tenido por el tipo si lleva turba no lleva turba la madera si es burro americano si es burro madera europea en fin sin embargo la gente que que no tiene ese ese recorrido ese camino pues pues puede dar una opinión más más personal y más más genuina y eso es lo que pretendió rafa no y contaba una manera muy graciosa que en fin que pasaban los días y las semanas y la gente del pueblo como que no se arrancaba incluso les incitaba les preguntaba bueno a qué sabe el whisky claro yo le miraba diciendo pues a whisky a qué va a saber pero claro esa no era la respuesta que estaba buscando rafa le estaba buscando matices y y claro eso no salía hasta que él cuenta de que pasaban algunas semanas alrededor de la chimenea del bar uno de los de los mayores estaba probando uno de los whiskies que era un glen rolls miraba la copa lo olía lo probaba se que miraba miraba a rafa y rafa comentaba un poco asustado y dice bueno este me va a tirar el whisky a la cara pero de repente ese señor ese hombre dijo que le recordaba ese whisky a rosquillas de vino y ahí es donde donde rafa por fin dijo eureka esto es lo que yo quería porque él quería que y él quiere cuando habla de su reflexión sobre el whisky es que que cada uno tenemos que hacer nuestro el whisky tenemos que saber buscar notas matices aromas recuerdos pero que sean nuestros de nuestra niñez de cosas que hemos comido de cosas que hemos olido y eso es eso es lo genuino porque ya os digo que muchas veces nos dejamos llevar por 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 ya por los prejuicios o por por el conocimiento previo no pero eso al final no deja de ser un un error un error y luego otra cosa interesante que dijo en el vídeo cuando ya se lanzaron le acogieron carrerilla a la gente mayor haciendo haciendo sus catas es que dijo rafa que que uno de los mayores le dio la mejor definición de la turba a que olía la turba y le dijo que era como cuando alguien mete la cabeza en un agujero en la tierra a eso vuelve la turba con las raíces con con lo que puede si está húmedo si no está húmedo pero bueno oler la tierra entonces eso también volviendo ahora a lo del abrigo del monje y al yacimiento y esa y esa relación que tengo yo con el whisky la arqueología pues claro yo cuando lo estaba diciendo claro yo dije claro a mí también me ha pasado eso no he metido la cabeza en un agujero o si o sea cuando estás en plena excavación estás de rodillas estás inclinado sobre sobre la cuadrícula estás capa a capa bajando el sedimento y te están llegando continuos olores continuos aromas y además con una carga de tiempo dentro de ese sedimento a lo mejor estás haciendo una excavación que sabes que lo que estás excavando tiene seis mil siete mil ocho mil años entonces estás oliendo el tiempo y yo siempre digo que cuando olí el sedimento no del del abrigo del monje pero sí de cuadra blanca un yacimiento que está cerquita con ese alto componente que tiene de materia orgánica de coprolitos de huesos de huesos de ese sedimento a mí me recordó al laga bullying 16 entonces claro yo entendí cuando dijo rafa en su capítulo de las voces del ermitaño a que olía la turba yo enseguida me sentí identificado con ese meter la cabeza en el agujero y oler la tierra entonces bueno es eso al final es pero sobre todo que vamos a quedarnos con lo que con lo que dijo rafa que es que hay que saber hacer hacer cada uno suyo el whisky y lo vamos a hacer vamos a ir abriendo este rose makers cat que dicen que es una auténtica maravilla y se lo voy a brindar a rafa por la labor que hace de difusión del whisky por la pasión que pone por por el conocimiento que nos aporta y y bueno que que la verdad que que es muy muy estimulante no seguirle y aprender de las cosas que dice bueno el maker smart makers cat es es el corte del fabricante no el makers cat es es ya os hablé en algún vídeo que cuando se extrae el destilado se saca el corte el corte que se llama el corazón el corazón de del espíritu del corte que es donde está lo mejor del destilado se descarta lo que es la cabeza y la cola porque contienen elementos volátiles o residuos que pueden ser incluso tóxicos aunque a veces los utilizan para volver a dar perfiles a otros destilados pero siempre tratado de madera adecuada pero bueno en este caso es el corazón aquí está el corazón el de whisky que estos en principio es un nas pero yo sé que se dijo que la primera edición que sacaron que no será esta creo tenía whisky de 16 años entonces bueno es una de las particulares que tiene este glenrodes esos 16 años y que está envejecido en barricas únicamente de roble pero en vinadas en vino de jerez de primer llenado y luego esto forma parte de la colección soleo que soleo es un proceso que se utiliza en jerez para secar la uva al sol y luego llevarlo a procesar para luego conseguir el licor y bueno el glenrodes utiliza en su mayoría barricas de es jerez y es donde donde se están especializando es una destilería para lo que es la de escocia relativamente nueva se fundó en 1879 y bueno poco más podemos decir de ah bueno sí volviendo a mi fijación al de ya vi de siempre color natural no lleva colorante o sea que en fin también era uno de los whisky que tenía ahí en la lista de los whisky sin colorante que quería probar y ya me habían hablado maravillas de este de este Glen Rose acabado en barricas de jerez de primer llenado bueno vamos a ir abriéndolo y vamos a servirnos esta maravilla a ver si no nos recuerda seguramente las rosquillas de vino pero bueno tendrá a ver si podemos sacarle alguna nota que podamos hacer nuestra alguna nota personal porque bueno en la caja bueno cuenta un poco sobre todo aquí vienen las notas de cátar y hablo un poco de la filosofía de la destilería además es una una destilería muy donde prima el el valor humano y por lo menos eso es lo que ellos dicen en las informaciones que dan tanto con la comunidad en la que de la que forman parte como como con sus trabajadores bueno vamos a ver vamos a ver que nos encontramos aquí está durito madre mía vamos a rompa está duro eh vamos a ir con cuidado está duro no sé yo vale vale sale tirado un poquito sobre la el posavasos y la mesa madre mía madre mía madre mía madre mía bueno bueno color natural encontramos aquí con un whisky de color natural bueno esto volviendo un poquito sin ser pesado en el tema del color que al final como dije en el último video cuando hablé de esto que tampoco nos desvíe mucho del tema del disfrute del whisky Evidentemente, según mi opinión, tiene un aporte, pero quiero pensar que es mínimo y que no va a enturbiar de ningún modo el sabor, las notas, tanto en aromas o en paladar que podamos sacar. Por lo tanto, vamos a relativizar el tema del caramelo y vamos a centrarnos. Cuando lo tenga, lo diremos y ya está. Y cuando lo tenga, nos vamos a extraer las notas visuales. Bueno, tiene una lágrima que baja bastante rápido. Es una corona muy... No, no... Por esa velocidad no creo que sea muy denso. Luego el color. Es un ámbar. Ni siquiera es un dorado oscuro. O sea, es un color ámbar. Un color ámbar. Vamos a ver en el nariz que nos encontramos. Unas notas fuertes a resina. Como de pino. Vainilla. 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 Es como fruta confitada. Hay unos toques cítricos. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Unos toques vinosos de la barrica de primer llenado de Jerez. Sí, hay unos toques a uvas pasas. Un poquito de pimienta. 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 es la vainilla, la resina al principio, y los toques envinados. Bueno, vamos a probarlo a vuestra salud y a la salud de Rafa. Es intenso, es intenso, no os he dicho la volumetría alcohólica, que son 48,8. ¡Uf! Intenso pero dulce. ¡Uf! Una vez que consigues domar ese alcohol, se vuelve muy cremoso, muy dulce. Los toques de vainilla están ahí también. Los toques de cítricos de naranja, pero más que de piel de naranja. Especiado, pero no de pimienta, es como de mues moscada. Rico, pero... ¡Uf! La primera entrada ha sido como un terremoto. Pero rico, muy rico. A ver, segundo trago. Es un final largo. Donde se hace muy presente cierta aspereza que aporta la madera. Y luego el dulce, pero es un dulce como confitada, frutado, pero de fruta confitada. Bueno, me parece un whisky curioso y que está muy bien. Está muy bien. Vamos a probar con un poquito de agua. A ver si esos 48,8... Si... Si se... Cogen otro... ¡Uy! Quiere echar cuatro, me ha salido cinco. Cinco botas, madre mía. Quiero despilfarro. Vamos a ver el nariz. Se han abierto mucho más matices en nariz. Las notas de uva pacificada se hacen muy presentes. La vainilla. Mucha vainilla. Y la madera. En nariz ha cogido un poquito más de cuerpo con esas cuatro o cinco gotitas de agua que le hemos echado. Ha ganado con el agua. En nariz ha ganado. Ahora veremos en boca. Una vez diluido... El alcohol ha perdido esa fuerza que tenía. y es sigue siendo muy intenso muy cremoso con ese final largo esos toques de vainilla cítricos no tiene una paleta de sabores muy amplia pero las que tiene están muy bien no sobran ninguna ni falta ninguna la integración alcohólica está bien pero pero creo que gana con un poquito de agua llegando un poquito de agua pero seguramente lo tomaría sin nada porque soy así y me gusta me gusta catarlos y beberlos con su con su pureza pero sí hay que reconocer que a veces el agua o el hielo le van bien a los whisky si en este caso yo creo que le va muy bien entonces después nada pues hemos probado el de un rose que no nos ha recordado a rosquillas de vino por desgracia tampoco tiene elementos de turba para poder meter la cabeza en un agujero pero si nos nos lleva a degustar un whisky intentando bueno e intentar ser lo más honesto entre comillas lo más limpio buscando pues esas notas que que podamos hacer nuestras que en este caso bueno no si acaso podemos hacer nuestras indirectamente por lo que aporta el jerez la barriga de jerez pero no porque nosotros hayamos o yo haya sido capaz de asociarlo a algo algo que yo haya probado en como esas rosquillas de vino que son un ejemplo una metáfora perfecta para definir lo que es una carta y hacerla y hacerla hacerla a personal traerla hacia uno entonces bueno pues nada era era esto este vídeo era para hacer la carta del glen rose makers cat pero también era para agradecer a rafa la labor que hace con su difusión del mundo del whisky y que siempre es un gozo y un disfrute escucharle y leerle y que siempre se aprende pues nada amigos eso es todo vuelvo a lo del principio si no estáis suscritos suscribiros y muchas gracias por seguir viendo el canal whisky y daros las gracias por todo un saludo y nos vemos en el siguiente gracias